A ver, peluquillos, yo he venido al canal de Ptoys Ese de ESB Yo soy P Y esto es mi colección de Supercís, porque estamos en vídeos de Supercís Supercís En el punto en el que estamos Tengo toda mi colección, pero el otro día abrimos Los Kabum Los Kazum Has dicho los Kabum No se saben los nombres Y bueno, pues aquí tenemos Que tengo que acabar de completar, porque supone que eran Tres colorcitos Y además, que este nos salió repetido De las piruletas Así que, bueno, pues ahí está Que me han salido repetidos Los plateados están aparte Sí, están aparte Es especial Pero bueno, estamos en este vídeo Que supone que hacemos este vídeo para acabar de completar La colección, por lo que nos falta Pero ya la tenemos acabada Y tenemos aquí el blister normal De 4 Supercís Más 12 enovagones Y el blister de los De los 10 Supercís De los 10 Supercís Más uno súper raro Y siempre que hablo esto Prometo que nombraría Nombraría un peluquillo Y nunca me acuerdo del nombre Un versito muy grande aquí Porque siempre Se me olvida Pero me explica que la manera de descubrir Cuál es este Es que tiene que haber 5 buenos Y 5 malos Es decir, que si hay 1, 2, 3, 4 y 5 villanos Quiere decir que habrá 1, 2, 3, 4 y 5 héroes Y quiere decir que el héroe será Este Hola soy Rocket Thin Y voy a salir en el pack de hoy Se supone No lo sabemos Siempre lo dice Y como ya hace tiempo que no abrimos esto Hoy lo vamos a descubrir Pero vamos a dejar el blister de 10 para el final Y vamos a empezar con este Y aquí no hay ningún truco del pack de 4 Para descubrir si te sale el ultra raro Kid Fury sería muy guay mira de momento tenemos aquí al bishop este ojo bienvenido además voy a intercambiarme por ti voy a ser feliz en la colección no mentiras te vas a quedar de momento aquí pero tiras a los repetidos a cambio pobrecito se va a ir a los repetidos a cambiar por los que te faltan a lo que te crees pero tiene todo pensado mira la cremallera me encanta porque es raro porque además fue uno de los que se me imagina y me imagino en la tierra diurna bueno aquí tenemos los aerowagons no es verdad se llaman aerowagons venga extender las alas aerowagones en las salas no pueden unirse es un villano jaja te pillé qué tipo de ataque es ese no ha hecho ningún tipo de ataque eso no me ha gustado oye te quedan dos supercinos para descubrir que te saldrá alguno ultra me ha agarrado especial vamos a verlo dos surprise supercinos me ha tocado puller que el puller azul te puedo decir que es el más repetido de todos los peruquillos del cole me lo cambian a todas horas y la maquillada pintar que también es bastante o sea no ha sido un pack muy especial han sido los pobrecitos más repetidos de la historia del canal de petoy y este es el pack de 4 uy no pensaba que había alguna rampita o algo para usar pero no es ninguna rampita y venga vamos a abrir el pack de 10 evidentemente ya ni miro si los tengo porque evidentemente los tengo ya pero llevamos esta colección de esta colección en anterior muy bien esta colección anterior no hemos necesitado antes invitábamos el pack de 10 para completar los que nos faltaban te acuerdas de tres que estamos cada dos por tres mirando habéis encontrado claro pero ahora ya me lo quedo porque si para que si no completes la colección y puedas comprarte más supercinos igualmente fíjate este lo hemos comprado a pesar de todo es verdad y porque te lo has comprado madre mía este pe se compra supercinos que ya tiene repetidas ya sé si ha tocado el dorado o si ha tocado pero no nos lo digas que sea su país no está bien seguro que lo está viendo y está intentando ocultar lo que sigue si yo lo he visto y es acertado te lo digo o no venga va vamos a realizar un villano un villano dos villanos 3 villanos aprende a contar con peli en el canal de petón 4 villanos 5 villanos se supone que nuevamente los supercinos que vienen en el pack de 10 son más difíciles de conseguir este no parece tan villano pues es feísimo es que no me gusta nada este no me gusta nada madre mía el supercino que menos me gusta de todos mentira seguro que es el que me gusta de todos si ahora mismo si pues este top se podría dar la mano con la pelota de fútbol pobrecita la pelota de fútbol me encantan las frutitas de este es un héroe otro héroe otro héroe otro héroe y nos saldrá rocket thing nos saldrá quien nos saldrá nunca pero tiene oculto no nos lo quiere enseñar y otras capas de misterio algo es roque o es cuando tú quieras alguien bandit enséñanoslo ya así estaba bien dicho pues mega truco ya sabéis tenéis que contar si hay cinco héroes o cinco villanos y entonces si hay cuatro villanos o cuatro sabéis que el que hay en su interior es el que falta para completar los días esto ya lo habías dicho en alguno de los series anteriores sí porque me lo han dicho varias veces pero nunca me acordaba cómo funcionaba la cosa al menos esta vez ha funcionado bueno que a lo mejor ni siquiera es así estoy es que no lo sé no yo creo que sigues así tiene mucho sentido pero bien no pues nada ya hemos abierto el pack de cuatro y el pack de diez ya hemos abierto los y sabéis lo que pone contento de esto que te pone contento de esto que tengo más muñequitos para recambiar como recambiar de repetó y es un mato si mira 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 pero ves perfecto ya tengo ya tengo ya tengo muñequitos para cambiar jajaja venita a mí venita a mí podemos cambiar para conseguir los que nos faltan de en fin pues nada en el siguiente vídeo pues abriremos algunos de los blisters que nos quedan ya solo nos quedan estos blisters y estos blisters de aquí ya completamos todo lo que tenemos en la colección de serie 5 no pe si no estás contento mucho tanto que quiero que le den un like aquí abajo y por cierto di 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 y ahora digo yo lo mío que es súper secreto y súper importante iba a decir que no enfoques hacia abajo en plan donde es aquí abajo está loco puedes decir lo tuyo sí que tenemos un kit fury para sortear en instagram vale no lo quiero para mí que he dicho que tenemos un kit fury para sortear en instagram mío que es para sortear el sorteo ahora que porque estamos no lo sé no lo sé claro a lo mejor no pero que digo que estén pendientes de instagram porque en breves haré un sorteo de yo quiero dos kit fury pero ya tienes dos kit fury no tengo uno bueno pues el otro es para sortear así que están muy atentos al sorteo de instagram porque pero tienes que dar un poquito también a tus pelotillos pero puedo desparticipar yo también ¿qué? ¿puedo participar en el sorteo? no porque si ganas ¿qué? pues oye pues me ha tocado es un sorteo ¿no? no no puedes participar porque tú eres el creador del canal o sea no puedes pues yo voy a participar bueno no te va a tocar oye luego se hace a suerte ¿sabes? y si te toca a ti pues diré este es pep que vivo con él yo sé dónde vives o sea no te lo voy a enviar a ti mismo bueno pero es que no voy a participar con la cuenta que tú conoces qué tramposo que es fijaos y ¿de dónde lo vas a enviar entonces? a casa de mis padres madre mía conozco a tus padres también madre mía no se entera de nada encima no sabe hacer ni trampas en fin pelotillos pues no no vas a tener aquí despídete ahora ya sí que sí con toda esa pulpulina que tienes todavía de los vídeos anteriores ¿qué vídeos de anteriores? bueno no hagáis caso a mí ni caso de sus sorteos hombre claro seguidla en instagram y podéis hablar con pe por comentarios en instagram sí pero si a veces veis algo raro es vi que la lia o a veces se mete y trolea y pone fotos mías es mentira diurna eso quiere hacer algo de violencia hacia mí no puedes hacer eso en fin pe pues nada vamos a dejar ya el vídeo del super thing serie 5 de los packs y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¿verdad que sí? sí nos vemos bye 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 Gracias por ver el video.